En un 50% y sin ningún sustento valedero, se ha incrementado el costo de pasaje en la ruta Cartabio-Santiago de Caos, según información brindada por el subgerente de transportes Armando Neira. Lo que sí tengo yo es un reclamo el día de ayer de muchos pasajeros que van con destino al pueblo de Santiago de Caos. Se dieron con la sorpresa de que la empresa San Cristóbal había subido el pasaje de un sol a sol 50. Bueno, lamentablemente me llamaron por teléfono, yo les dije que no tenía conocimiento sobre ese incremento de pasaje. Entonces, Quintiabla fui al terminal a buscarlo al gerente de la empresa San Cristóbal, no lo pude encontrar, al cual lo estoy invitando a que venga a la oficina para coordinar ese tema. Pero según algunos choferes me informaron que había sido un acuerdo que habían tenido entre ellos con la provincial, el cual yo desconoco, porque la provincial cuando da un acuerdo, manda un documento, una copia para la subgerencia distrital. Te vuelvo a repetir que no tengo conocimiento y eso es lo que te mandaba la inspectora también a la copia para que veas ese tema con la doctora Flor Ruiz, para ver en qué momento se dio este tema del alza de pasajes con destino a Santiago de Caos. En este sentido, ¿cuántas empresas van en esta ruta? Bueno, Santiago de Caos la única empresa que está operando es San Cristóbal y Apóstol Santiago que ya está en este momento para nuevamente retomar sus actividades en la ruta Cartago de Santiago de Caos. El subgerente aún no logra comunicarse con el presidente de la empresa de transportes San Cristóbal, afirmando además que dicha empresa nunca presentó ninguna solicitud al área distrital de transportes. Bueno, claro, tiene que sustentarse el tema de la alza de pasajes porque tampoco ni una empresa ni un conductor va a decir sabe que hoy día te cobró un sol, mañana te va a cobrar un sol 50, de repente pasa mañana te cobró un sol, el tema es coordinación con la municipalidad y con la subgerencia de transporte de la municipalidad distrital y la provincial. Entonces el tema es esto de que nosotros desconocemos el incremento de alza de pasajes que ha habido el día primero de mayo por ser feriado. Bueno, yo tengo conocimiento de que los incrementos de pasajes mayormente sea por fiestas patrias, navidad y año nuevo, que solamente es una zona muy comercial por ser feriado, pero por este frío de primero de mayo nosotros no hemos tenido conocimiento de nada, de ningún tipo de alza de pasajes. El alto grado de informalidad al asumir la gestión se ha reducido. Según Armando Neira, el último informe de la subgerencia provincial emite una reducción considerable. Bueno, desde que yo ingresé al cargo de la jefatura de la subgerencia de transporte, del primero de marzo, yo encontré casi un 80% de informalidad. En el periodo que estoy en la encargatura, ya con esto es mi cuarto operativo que estoy realizando aquí en el distrito, en la localidad de Cartabio, porque todavía no se da en Chiquitoy ni en Santiago de Cabo, que próximamente también vamos a estar por esa zona. Bueno, el día jueves de la semana pasada nosotros hemos asistido con el alcalde, el jefe de seguridad ciudadana y el jefe de renta, señor Calante, hemos asistido a la provincial para ver cómo se está manejando el tema de los operativos de tránsito, donde la autora Flor Ruiz hizo la exposición y felicitó al distrito de Santiago de Cabo. La informalidad del 80% se ha reducido al 30%, imagínate, había un cambio total que ni el alcalde lo puedo creer. O sea, del 80% de informalidad que ha habido en Cartabio, ahora se ha reducido al 30%. ¿Por qué? Porque nosotros, a pesar del operativo que hemos organizado, hemos organizado una campaña de entrega de brevete que ha sido el día 7 de mayo en la Casa de la Cultura. Entonces, el operativo que se hizo, ¿con qué finalidad se realizó? Para que todos los conductores de vehículos menores, sean motolineales o mototaxis, se acojan a la campaña y obtengan su brevete y sean formales. Entonces, la doctora Flor Ruiz, según las estadísticas, el día jueves de la semana que ha pasado, que hemos asistido a SCOPE, ella mencionó así, en plena conferencia, mencionó de que la informalidad en Santiago de Cano se ha reducido al 30%, o sea, del 80% al 30%, ¿no? Entonces, nuevamente vamos a continuar con la finalidad de que todo esto se llegue a un límite cero. ¿Para qué? Para que todos los conductores estén formalmente con todo su brevete, su documentación es en regla y trabajen libremente. Y, no, es su fuente de trabajo de que ellos deben prevalecer con su documentación, es concientizar al conductor para que ellos, con qué finalidad deben tener su brevete, con qué finalidad deben tener su AFOCAC y su tarjeta de circulación. Entonces, eso es lo que yo, en el tiempo que voy del 1 de marzo hasta la actualidad, o sea, me siento orgulloso de que la informalidad del 80% sea reducida al 30%. Este incremento de apasaje entró en vigencia a partir del 1 de mayo. ¡Gracias por ver el video! Gracias.